El 29 de abril se festeja el Día Internacional de la Danza. Esta fecha fue elegida para honrar el nacimiento de Jean-Georges Nover, quien es considerado el creador del ballet moderno. Neurocientíficos, psicólogos, sociólogos y bailarines de todo el mundo coinciden en una sola cosa, en que bailar no es solo una de las actividades más antiguas y universales del ser humano, sino que tiene innumerables beneficios para la mente y el cuerpo. Pero la pregunta es, ¿por qué bailamos? La respuesta es sencilla, porque nos hace sentir bien. El Dr. Peter Lobat, que es un psicólogo británico con un interés muy especial en el baile, en sus charlas nos cuenta que cuando bailamos, nuestro cerebro libera endorfinas y dopaminas, generando una sensación de bienestar y felicidad. Y lo mejor de todo es que no necesitamos ser expertos para disfrutar del baile. Además, el baile nos une. Nos une. Émile Durgen, sociólogo francés, decía que desde la antigüedad la danza ha sido una forma de celebración y unión entre las personas, creando un efecto de efervescencia colectiva, un sentimiento de unión y solidaridad entre las personas que bailan juntas. Que se ha utilizado a lo largo de la historia para celebrar eventos importantes. Pero el baile también es una forma de expresión personal. Nos dice que el baile y el movimiento del cuerpo son una forma de expresar nuestras emociones y de establecer nuestra identidad cultural. En otras palabras, bailamos para sentirnos bien con nosotros y con los demás. Bailar tiene cuatro beneficios principales. Sociales, emocionales, intelectuales y físicos. Que juntos nos brindan este fantástico impulso físico y mental. Si te gustó este tipo de contenido, ya sabes qué hacer. Dale ahí, dale ahí, dale ahí. A soltarse y a perder las inhibiciones porque la evidencia científica es clara. Bailar hace bien.